1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a tocar esta y luego inmediatamente vamos a tocar la redanza a un regalo como si fuera un recetario para que se vayan acostumbrando y que lo que sigue inmediatamente ustedes le dicen aquí empiezan ustedes con esto las partes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 4, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 3 o sea, en minor, ok un poco lo ahorita lo dejamos así déjenme nada más que ustedes sepan esa parte, yo lo voy a practicar bien bien para que sepan cuál es la parte de la corrección de ellos, y las últimas van a ser las ocho las ocho, las ocho más, ok, nada más nada más toda completa, creo que ya se lo sabe y este, los marices y el final, que es lo 1, 2, 3 otra vez suavecito luego vamos a subir, ok 1, 2, 3 fuerte otra vez 1, 2, 3 2, 3 2, 3 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! No, no, yo te guío vocalizando para que tú sepas entonarte poco a poco en la película.